Levante su Biblia y diga, esta es mi Biblia La palabra de Dios, yo soy lo que mi Biblia dice que soy Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo, todo, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeré, la escucharé Y esta palabra cambiará mi vida para siempre ¿Por qué? Porque he entendido que el que tiene una palabra lo tiene todo A la hora de escoger a alguien, no se trata de llenar una posición o un lugar Se trata de encontrar a alguien que le dé honra a esa posición Hay gente que como ve el espacio vacío, quiere llenarlo con alguien Y el error es que no es porque el espacio esté vacío Yo lo tengo que llenar con el primero que pase Sino que tengo que definir un perfil de la persona que yo necesito para ese vacío Tú tienes que esperar que Dios te lleve a la persona correcta El problema es que usted empezó a querer llenar la posición La gente va a sufrir toda la vida por llenar en su vida cupos que no definió Yo tendría que tener el perfil de quien va a ser mi amigo ¿Por qué te hiciste amigo de esa persona? ¿Por qué somos compañeras? O sea, no fue una escogitación de cuál iba a ser mi amigo Simple y sencillamente nos sentamos en el pupitre Nos vimos, pelamos dientes, llené un cupo en mi vida Metí a alguien en mi vida No porque yo decidiera No porque yo quisiera Sino que porque estaba vacía la posición La silla estaba vacía Siéntese Eso es lo que ocurre Nosotros empezamos a llamar gente a nuestra vida Empezamos a meter gente a nuestra vida No por el perfil de lo que necesitamos Sino porque el lugar está vacío Un ejemplo claro de esto Primero Samuel 8 Aconteció que habiendo Samuel envejecido Puso a sus hijos por jueces sobre Israel Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel Y el nombre del segundo fue Abías Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre Antes se volvieron tras la avaricia Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron Y vinieron a Ramá para ver a Samuel Y le dijeron Aquí tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto constituyenos ahora Un rey que nos juzgue Como tienen todas las naciones Pero no agradó a Samuel Esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue Y Samuel oró a Jehová Y dijo Jehová a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Si no a mí me han desechado Para que no reine sobre ellos Conforme a todas las obras Que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy O sea no es de ahora que no me quieren Si no es de siempre Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos Así hacen también contigo Tranquilo Ahora pues oye su voz Mas protesta solemnemente contra ellos Y muéstrales Como les tratará el rey Que reinará sobre ellos Y refirió Samuel Todas las palabras de Jehová Al pueblo Que le había pedido rey Dijo pues Así hará el rey Que reinare sobre vosotros Tomará vuestros hijos Y los pondrá en sus carros Y en su gente de a caballo Para que corran delante de su carro Y nombrará para sí jefes de miles Y jefes de cincuenta miles Los pondrá a sí mismo A que haren sus campos Y siguen sus mieses Y que hagan sus armas de guerra Sus pertrechos Sus carros Tomará también a vuestras hijas Para que sean perfumadoras Cocineras y amasadoras Asimismo tomará lo mejor De vuestras tierras De vuestra viña Y de vuestras olivares Y os dará a sus siervos Diezmará vuestro grano Y vuestras viñas Para dar a sus oficiales Y a sus siervos Tomará vuestros siervos Y vuestras siervas Vuestros mejores jóvenes Y vuestros mejores asnos Y con ello hará sus obras Diezmará también a vuestros rebaños Y seréis sus siervos Y clamaréis aquel día A causa de vuestro rey Que os habéis elegido Mas Jehová no os responderá En aquel día Pero el pueblo No quiso oír la voz de Samuel Y dijo No Sino que habrá rey Sobre nosotros Y nosotros seremos también Como todas las naciones Y nuestro rey nos gobernará Y profetizaron Mire Y saldrá delante de nosotros Ya estaban declarando Que iban a tener Guerras Y oyó Samuel Todas las palabras del pueblo Y las refirió en oídos A Jehová Y Jehová dijo a Samuel Oye su voz Y pon rey sobre ellos Entonces dijo Samuel A los varones de Israel Idos Cada uno A vuestra ciudad ¿Por qué querían rey? Porque no tenían ¿Por qué querían rey? Porque no tenían Hay una gran diferencia Entre querer algo Porque lo necesitas Y algo porque Deje de andar queriendo Cosas que no tiene Y preocúpese Por las cosas que Pero eso que no tengo Es lo que necesito Si lo necesitaras Ya Dios te lo hubiera dado Dios te va a dar las cosas No para llenar un vacío Sino cuando estés listo Para recibirlas El vacío está La pregunta es Si tú estás listo Para recibir ¿Qué le molesta a Dios De la petición de Israel? Que no están conformes Veamos nuevamente La petición Pastor Wilber Versículo 4 dice Entonces Todos los ancianos De Israel se juntaron Y vinieron a Ramá Para ver a Samuel Y le dijeron He aquí Tú has envejecido Y tus hijos No andan en tus caminos Ajá Por tanto Constituyenos ahora Un rey Que nos juzgue Como tienen Todas las naciones ¿Qué le molesta a Dios De esto? ¿Cómo? Que quieren ser ellos Como las demás naciones ¿Sí? O les molesta Que va a poner un rey Para que él ya no lo gobierne ¿Ah? Las dos cosas Haber desechado a Dios O sea que Israel No iba a tener rey Dios iba a ser su rey ¿Sí? No Deuteronomio Deuteronomios Capítulo 17 Versículo 14 Al 20 Veamos Porque usted Usted respondió Muy rápido Y me dijo Pastor no Israel No iba a tener rey Nunca Mire pero esto pasó Antes de esto Que estamos hablando Esto es en Deuteronomio El pueblo estaba Todavía saliendo De Egipto En esa transición Y oiga lo que dice El Señor Instrucciones Acerca de un rey Cuando hayas Entrado en la tierra Que Jehová tu Dios Te da Y tomes posesión De ella Y la habites Y digas Pondré un rey Sobre mí Como todas las naciones Que están En mis alrededores Ah o sea Dios sabía Si Dios sabía Porque un rey Se necesita Pastor entonces ¿Cuál es el problema Ya? Sigamos leyendo Dice versículo 15 Ciertamente Pondrás por rey Sobre ti Al que Jehová tu Dios Escogiere De entre tus hermanos Pondrás rey sobre ti No podrás poner Sobre ti A un hombre extranjero Que no sea Tu hermano Entonces Mire que interesante Esto Quiere decir Que Dios Ya había planificado Ustedes un día Van a venir Y me van a decir Que quieren un rey Y yo se lo voy a dar ¿Estamos claros? Entonces que le molesta a Dios Que no era el momento Y cuando tú Te adelantas al tiempo Dios sabe Cuando es tu necesidad Y cuando lo hacemos Por llenar un vacío Entonces que va a hacer Dios Cuando tú Te empeñas En meter a alguien A tu vida Que no era el que Dios quería Pero tú dices Yo lo quiero ahí Entonces Dios Debería quitártelo De encima ¿Verdad que sí? No Dios A pesar de que Esa no es su voluntad Dice Tenga para que se entretenga Y Dios Te da en tu vida No un rey David Sino un rey Saúl Porque para meter Alguien en tu vida Tú tendrías que haber Tenido un perfil ¿Qué tengo en mi vida? ¿Lo que cayó? ¿O lo que analicé Para que cayera? ¿Dónde están las aduanas? ¿Dónde están los filtros? Que le ponemos A lo que viene En nuestra vida No hay El perfil del rey Dice Dios Versículo 16 Dice Pero él No aumentará Para sí caballos Ni hará volver Al pueblo A Egipto Con el fin De aumentar caballos Porque Jehová Os ha dicho No volváis nunca Por este camino O sea Este señor No se va a enriquecer ¿Cuál es el problema De Israel? El problema de Israel Es que cuando Dios Le dice Esto va a ser el rey Con ustedes Va a ser esto Va a ser lo otro Dios esperaba Que ellos dijeran Si es así No queremos rey Pero aún así quisieron Entonces vino Dios Y le dice Ya no lo escoge él Le dice a Samuel Va a escogerle usted Una cosa es que Dios Te lo escoja Y otra cosa es que lo escojas O sea Hay algo interesante Samuel se encuentra Con un hombre Llamado Saúl Saúl andaba buscando Unos burros Iba pasando Y de repente Se le pierden los burros ¿Estamos claros? Y después se encuentra Con el profeta Le dice al profeta Profeta ayúdame Después le quiere llevar Una ofrenda Al profeta Ni ofrenda llevaba O sea un tipo hermanos El día que lo ungen Él no sabe Que está pasando Vean lo que dice ahí Primera Samuel Capítulo 10 Versículo 1 Tomando entonces Samuel Una redoma de aceite La derramó Sobre su cabeza Y lo besó Y le dijo ¿No te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre su pueblo Israel? Agarra una redoma De aceite ¿El que hace? ¿Lo que? Lo unge Lo besa Y me imagino Que la cara De Saúl era Oiga hermanos Si a mí El profeta De Dios Agarra Un guacalito Con aceite Y me lo echa Caer en la cabeza Y me da un beso ¿Qué está haciendo Conmigo? Y yo estoy O sea el tipo Le está cayendo El aceite Lo está besando El hombre de Dios Beso es señal De pacto Le está dando Un beso Y él no entiende Lo que está pasando Cuando eliges A la persona Equivocada En tu vida En tu sociedad En tus negocios Cuando metes A la persona Equivocada Él nunca va a entender Lo que hiciste con él Por eso es que En las relaciones Que se armaron mal Siempre va a haber Uno que va a decir Es que yo no entiendo Porque él no agradece Lo que yo hice por él Porque lo escogiste mal Porque cuando no es Dios El que lo pone cerca de ti Y eres tú Quien lo busca Ese nunca se va a enterar De quien eres tú Y por eso es que Yo tengo amigos Que vienen conmigo Y me dicen Es que nunca me valoró Es que nunca me amó Es que nunca supo Que cuánto valía yo ¿Sabes por qué? Porque ungiste A la persona Una redoma Es un trasto Hecho de barro Hay otro hombre Después de este Al que el mismo Profeta unge Y lo unge Y lo unge Con una redoma También ¿Verdad? No A Saúl Lo ungen Con algo Hecho por los hombres A David Lo ungen Con un cuerno Porque para que tu unción Sea legal Algo tuvo que morir Para que a ti Te ungiera Algo tuvo que morir Por eso es que Pastor Voy a escoger A esta persona Que murió en ti Para escoger A esa persona Por eso es que La Biblia te dice Nunca te juntes Con yugo desigual Porque para que tu Te metas con alguien Ese tendría que haber Muerto a sus pecados Para que tu hagas Negocios con alguien Ese tuvo que haber Muerto Pero si nunca murió No entiendo Por que la queja Por que tu malestar Capítulo 16 De 1 Samuel Vamos a esa historia Y con eso terminamos 1 Samuel Capítulo 16 Del versículo 1 en adelante Dice la Biblia Samuel 16 Dijo Jehová Samuel Hasta cuando Llorarás a Saúl Habiéndolo yo Desechado Para que no reine Sobre Israel Llena tu cuerno De aceite Y ven Y te enviaré A Isaí De Belén Porque de sus hijos Me he provisto De rey Llena tu cuerno De que Una redoma Era una pailita A Saúl le cayó Un poquito De unción A David Le llenaron El cuerno Hermanos ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú Metes a alguien Solo para llenar Un vacío No hay mucho De Dios En eso No es como Que Dios Te lleve A ti A él Saúl llegó A Samuel 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 llegó A David Lo repito Saúl Llegó A Samuel Samuel Fue mandado No es lo que yo Encuentro Si no es lo que Me mandaron A buscar Para algunos quizás Sea tarde Dirán No, no Nunca es tarde Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl Lo supiera Me mataría Jehová respondió Toma contigo Una becerra De la vacada Y di A ofrecer Sacrificio A Jehová He venido Y llama A Isaías Al sacrificio Y yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo Te dijere Hizo pues Samuel Como le dijo Jehová Y luego que Él llegó A Belén Los ancianos De la ciudad Salieron a recibirle Con miedo Y dijeron ¿Es pacífica Tu venida? Él respondió Si Vengo a ofrecer Sacrificio A Jehová Santificaos Y venid Conmigo Al sacrificio Y santificando Él A Isaías Y a sus hijos Los llamó Al sacrificio Y aconteció Que cuando Ellos vinieron Él vio A Eliab Y dijo De cierto Delante De Jehová Estás Ungido Y Jehová Respondió A Samuel No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo Lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira El hombre Pues el hombre Mira Lo que está Delante De sus ojos Pero Jehová Mira El corazón Entonces Llamó Isaías A Binadad Y los hizo Pasar Delante De Samuel El cual Dijo Tampoco A este Ha escogido Jehová Hizo luego Pasar Isaías A Sama Y él dijo Tampoco A este Ha elegido Jehová E hizo Pasar Isaías Siete Siete hijos Suyos Delante De Samuel Pero Samuel Dijo A Isaías Jehová No ha elegido A estos Entonces Dijo Samuel A Isaías Son estos Todos tus hijos Y él Respondió Queda aún El menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel A Isaías Envía Por él Porque No nos Sentaremos A la mesa Yo prefiero Estar parado Y esperando Que sentado Con la persona Equivocada Así es que Quiere Alguien En su vida Que se agregue Espere A que el Señor La mande Y tendrá Todas las características Que usted está Necesitando Ya deje De meter Personas A su vida Que lo único Que va a conseguir Es tener Un Saúl Y no Un David Cierre sus ojos Por favor Si hay alguien Aquí que dice Pastor Yo he metido En mi vida Muchos Saúles Yo no te voy a pedir Que vengas Al altar Ahora Solo quiero Que te pongas De pie Ahí donde Estás Si usted Ha metido Muchos Saúles En su vida En su familia En su negocio En su empresa Y no te voy a pedir No te voy a pedir No te voy a pedir